Muy buenas, frikis. Seguro que todos tenemos algún amigo que tiene las cartas muy subidas y que seguro que nos dice, pues todo esto es sin comprar gemas. Y nosotros seguramente, digamos, este tío ha comprado gemas. Bueno, pues voy a enseñar un truco de cómo saber si ha comprado gemas o no. Bien, antes de nada deciros que esto no se puede saber online, a través de Stats Royale, Starfire o todas estas que hay para saber el ciclo de cofres, estadísticas y demás. Estaría bien saberlo, porque yo hay gente que me gustaría saber cuánta pasta ha metido ahí. El Álvaro, el Wizzac y todos estos. Esto se hace de la siguiente manera. Si pulsamos aquí donde pone las gemas, vemos que nos dice un mensaje tan guapo como que las gemas sirven para acelerar el desbloqueo de los cofres, crear torneos y comprar oro y más cofres. Lo cual está muy bien, pero esto no nos dice cuántas hemos comprado. En español no, pero si nos vamos a ajustes, en idioma, cambiamos el español al chino, que es el que está justo encima del francés. Entonces, le damos así, vemos que nos arranca el juego en perfecto chino mandarín. Y ahora, si hacemos lo de antes, pulsamos en las gemas, vemos aquí mucha letra extranjera, una verde, otra negra. Pero lo que tenemos que fijar, donde nos tenemos que fijar es aquí, donde a mí me pone cero, cero es las gemas que yo he comprado. Bien, pues, si podéis acceder a algún dispositivo de alguien que haya comprado gemas y hacéis esta jugada al pasarlo al chino, veréis que ahí donde pone cero, os pondrá las gemas que ha comprado. No estoy seguro de en qué periodo será, pero yo me imagino que será desde que instaló el juego, las que lleva compradas en total. Si queréis mandarme alguna captura o algo de a ver cuántas gemas ha comprado algún colega vuestro o lo que sea, colgáis en el enlace a la imagen en los comentarios del vídeo y así lo vemos todos. Yo aquí, aquí ahora mismo podéis ver una captura de un colega que me la ha pasado a la buena fe y aquí podéis ver que ha comprado unas cuantas. Le he pedido el favor de que lo pasara a chino y me hiciera la captura para confirmar que el truco funcionaba. Y así es. Bien, pues si acaso hay algún torpe despistado o que no tiene estudios, pues para volver a ponerlo en español es lo mismo. Le damos a la ruedecita, al mismo botoncito de antes, este, escogemos español y a partir de aquí ya entenderemos todo como antes. Bien, espero que os haya gustado y servido el truco. Bueno, dejadme en los comentarios si ya lo conocíais o no. Yo desde luego no. Y para el tiempo que tiene el juego me extraña no haber descubierto este truco antes. Compartid el vídeo con todos vuestros colegas y si no quieres que te pique, dale al like. Chau. 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 Chau.